SH 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 ¡Vamos! 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 ¡Un tiro más y lo tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Arran! ¡Vamos! ¡Arran! Basta de putas grabaciones Maldición Papá, cuando te saquemos Es todo lo que se necesita Profesor, soy Damon Bird ¿Cómo funciona este mugrero? Ah, Bird, sí Prescott te mencionó Es como una bomba de neutrones sin onda expansiva Que solo mata las células de Lambent Que llevamos dentro Vení esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 El próximo tren llegará dentro de mí. ¡Cuidado! ¡Armas en el pecado! ¡Vamos, cabrones! ¡No me hagan esperar! ¡Faquéenlos! No tengo nada. ¡Gracias por ver el video! ¡No se ven los ojos! ¡Estaba buscando! ¡Un médico! ¡Revívene! ¡Besk Fix! Necesito ayuda. ¡Suscríbete al canal!